¡Muy buenas RomyPlayers! Bienvenidos a otro vídeo por aquí, por el canal. Hoy les traigo Dawn of Zombie porque ya va a tiempo sin jugarlo, he de decir que es que he estado tan ligada con los otros juegos, con las Daystay, con el nuevo que les voy a traer pronto, que a ver si solucionan ya el problema que tienen, y con el Frostball, que es que ya no tengo tiempo ni siquiera de pasarme por Dawn of Zombie, pero me ha apetecido, voy a ver qué han puesto nuevo, que es que ya lo estoy oyendo, se han sacado como dos actualizaciones desde la última vez que lo subí o tres, y es que no sé qué más han puesto, no sé qué hay de nuevo, pero vamos a ver qué hacemos hoy, porque aunque ya lo estarán viendo en el título del vídeo, yo en este momento no sé qué vamos a hacer, así que no me devuelvo más y vamos con el vídeo. Bueno, ya saben que cuando entran a este juego tienen como 20.000 pantallas que les salen, entonces, bueno, después de cerrar todas esas 20.000 pantallas, nos sale evento, yo no tengo ni idea de qué es esto, obtén punto de desafío por daño infligido por tus aliados, claro, es verdad, que habíamos desbloqueado un aliado, no me acordaba, es verdad, vale, pues habrá que ver de qué va esto, porque bueno, no sé si seguirá activo todavía, no tengo ni idea, vale, recompensa actualización 2, survival, evento contrarreloj, red de prisa invoca un aliado único, el caminante es negro, pues no sé quién es, no tengo ni idea, bueno, será ese supongo, no sé, y preparación de caminantes, gestas con recompensas adicionales, madre mía, no sé, obtener recompensa, vale, 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 claro, es que, saben que vamos perdiendo todas estas cosas, ¿no? Bueno, vamos a coger el tónico, la comida y los pantalones, porque el resto no nos interesa en realidad, bueno, el erizo también, nos viene bien, habíamos perdido cosas, seguramente, pero es que, ya les digo que cuando no era un día era otro y al final nunca era capaz de entrar, así que, bueno, vamos a centrarnos un poquito, vamos a quitar esto de aquí para que no moleste y a ver qué es esto, vale, nada, esto es porque tenemos esto aquí, que no lo hemos sacado de la reserva, vale, ya está, tenemos esto, que era lo de, vale, buscar aliado y tal, pero bueno, tenemos 80 y nos faltan 20 todavía para llegar ahora sí e invocar a otro, pero bueno, iremos mirando a ver qué tenemos que hacer para conseguir esas cosillas. Yo había pensado, el día de hoy, tal vez hacerme un campamento funerario, me apetece, ¿por qué? Porque hace mucho tiempo que no juego y, sinceramente, no me acuerdo, no me acuerdo qué armas iban con cada uno, no lo recuerdo, así que yo me lo voy a jugar un poco, no sé qué les parece a ustedes, pero yo me lo voy a jugar a ver qué tal me veo después de tanto tiempo sin jugar a este juego, de verdad, porque las veces que he jugado ha sido, pues, farmear poco, vale, vamos a ver qué tal, primero vamos a entrar a la base, voy a recoger las armas, a dejar, por ejemplo, lo que acabamos de coger, a ver qué es esto, no sé si se me ha puesto, vale, esto, lo voy a dejar ahí, me voy a equipar bien, porque ya que no me acuerdo cómo era, pues tampoco quiero morir, vale, aunque creo que puedes ir a por tu cuerpo, pero bueno, por si acaso, y bueno, también nos queda poco para subir al nivel 73, así que vamos a aprovechar a ver si hoy podemos conseguirlo, así que nos vemos directamente yendo al campamento funerario y así les ahorro todo este mal trabo de tener que estar dejando las cosas en la base. Pues, ya estamos, les voy a enseñar lo que me he traído, porque ya les digo que no recuerdo bien qué armas eran para el campamento funerario, así que me he traído una Glob Gélida, vale, o sea, que tiene frío, bueno, hielo. Luego, la AKM Ráfaga, que tiene fuego, en teoría, hace daño de fuego, y luego me he traído también la Roba Almas Funeraria, que a lo mejor no tiene nada que ver, pero bueno, tiene ácido, vale, esta ya la tenía encima, entonces, es que se me ha salido el juego, vale, entonces, eso es una de las dos cosas por las que yo he dejado de jugar al Danos Home, porque juegas y se te sale, que no le extrañe, que me saque del juego en medio de la partida. Comida, comida, vendas, más vendas y agua, que no se ve por aquí, pero sí, tengo. Entonces, vamos a comer, porque ya veo que tengo hambre y no quiero que me me diga, mira, es que tiene hambre, no sé qué. Y vamos a beber agua, vale, perfecto, ya estamos bien, entramos. ¡Bien! ¡Vamos a morir! ¡Jóvenes y guapos! Vale, hostia. Ah, que tengo un amigo, es verdad, hostia, no me acordaba que no me he traído nada. Y os va lag, no, lo siguiente. Por favor. Vale, esta mata, que flipas, pero me da mucha rabia, que va súper lagueado, o sea, ¿hola? Va un lag terrible, terrible, terrible. ¡Madre mía! Vale. Tenemos otro por aquí, también, a ver, disparamos. ¡Muere, puto! Y a ver, es que no sé, creo que hay más por fuera. Antes de meternos a la caseta, vamos a investigar todo por fuera. Vale, vamos por aquí. Pibesillo. Vale, ya tenemos un premio. ¡Hostia! Espérate. Este es poderoso, ¿eh? Me voy a curar, porque con la rompería no me he dado cuenta de que voy sin vida. Bueno, pero le quito bastante. Sí. No, me lo cargo, me lo cargo. O un ganeste. Vale, perfecto. Me voy a curar, porque claro, no me he dado cuenta de que, aparte de los enemigos, también me está quitando vida lo que viene siendo aquí el ácido. Vale, tenemos este aquí a medio. Ese también. Vale, perfecto. Creo que tiene que ser una de huevo, ¿verdad? Vale. Pues ya estaría. Ah, no, también nos queda por aquí este. Y ahora nos vamos a meter en la caseta que nos queda el señor esto. ¡Hostia! Yo sola me bajo la vida. Increíble, pero es cierto. Vale. Ya está. Ya puedo bajar al sótano. ¡Ah, que hay un sótano! Vale, espérate. Quédate aquí, porque tienes que curarte. Voy a comer para curarme también, aunque no me voy a recuperar del todo. Vale, vamos a coger las cosas de los cadáveres, a ver qué tienen. Vale, no tiene nada. No, pero el que sí puede que tenga algo, aunque yo me gusta investigarlos todos, es el grandullón. Este. Este sí tiene. Mira, este nos viene súper bien. Para el comerciante. Normalmente suelen tener. Pero ya ven que no. Que últimamente dan lo justo. Pero lo justo, lo justo, ¿eh? Vamos a cambiarnos el arma. Que no nos ha puesto, vale, de fuego. Vamos a bajar al sótano. A ver qué tenemos en el sótano. No tengo ni idea, ¿eh? Voy a comer. Voy a curar. Y bajamos. Vale. A ver si me cura un poquillo. Vale, ya está. Ah, bueno. Pensaba que tendría enemigos. Vale. Vale, es que es verdad. Que tenemos que hacer esto. No me acordaba que había venido la otra vez. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí en la caja de funerario? ¿Tenemos que abrir esa puerta? Pues no lo sé. No tengo ni idea. Oh, todo bienvenido, ¿eh? Madre mía. Madre mía. A ver, recompensa. Mantener enemigos y métodos especiales. Perfecto. Y el desafío ya tenemos esto que podemos obtener. Ya la cajita que se va. Vale. ¿Qué hemos obtenido? Pues dos granadas. Una sierra del cegador. Tejido de algodón. Venda suelta. Porque ya teníamos, por cierto. Seis pavos y dos de tabaco. Ni tan mal. Yo diría que ni tan mal. Por lo menos para mí. Pero es verdad que nos hace falta completar eso. Que no lo tenemos completado, gente. Vale. De aquí ya... Yo diría que ya está. Porque los cadáveres no van a dar nada. No es que ni me molesto. Vale. Y el coche no tiene nada, ¿verdad? No. Solo vida que me está quitando. Vale. Y esto ya está. Vale, perfecto. Nos vamos. Vale. Pues yo creo que ni tan mal. Porque sé que... A ver. Ahora entiendo que a lo mejor era fuego. Lo que necesitaba. ¿Vale? Porque mi compañero estaba usando fuego. Pero bueno. Que igualmente como esa arma está súper chetada. Pues ya le venía bien. Pero teniendo en cuenta que también es que... El campamento funerario tampoco es que sea muy difícil. ¿Vale? Es verdad que el tío aquel. El tocho. Si no vas con armas buenas. Pues te puede matar. Yo me acuerdo que al principio me llegó a matar bastantes veces. No está mal. ¿Vale? Porque te da cosas para el comerciante. Luego te da un arma. Encima de eso. El sótano. Pues está bastante bien. Hay que centrarse. Si sigo jugando. Hay que centrarse en... En hacer la mesa que está en el sótano. Porque tal vez nos pueda servir para algo. La verdad que no me he fijado bastante. ¿Para qué sirve? Y al final nos hemos quedado... Bueno. Pues nada. Un poquito más. Del 72. No sé. Si por aquí tenga cosillas que ir subiendo. Seguramente. Tengo muchas cosas que subir de aquí. Y poco más. Por si yo soy rango 5. Claro. Porque va del 72 al 91. Y estoy en el 72. Justamente. Vale. Aquí lo que no he conseguido es... Es esto. Vale. Lo voy a quitar de aquí. Porque si no... Vale. 6 días. Tenemos las patatas cocidas. Las patatas. Vale. Y de aquí es que... Nunca voy a hacer esto. Al paso que voy. Nunca lo voy a terminar. Bueno. Espero que os haya gustado. Este es mi vídeo de Danosombie. Si les gusta el juego. Si quieren que traiga contenido. Aparte de que espero... Que se vea reflejado en las visitas. Del vídeo. Déjamelo en los comentarios. Porfa. Porque así sabré que hago. Porque tengo muchos juegos. Abarco muchas cosas. En este canal. Y pues... Para centrarme un poco. ¿No? Y no dejar de lado ningún juego. Porque en realidad este juego. Si no fuera... Porque se satura. Porque... Ya vieron. No sé si se vio. Que se bugueaba demasiado. O sea. Es que vas a dispararle a un enemigo. Y se la guía. O sea. No lo entiendo. Entonces... Ha perdido mucho. En ese aspecto el juego. Así que díganme si les gusta. ¿Vale? Porque muchas veces me han dicho. Pues de Last Day. De Frostborn. Pues lo mismo con el Danosombie. Y nada. Cualquier cosa. Ya saben que aquí en la cajita de descripción. Tienen el enlace al Discord. Para que se unan. Que cada vez somos más. De verdad. Muchas gracias. Y muchas gracias. Porque ya. Cuando suba este video. Tal vez seamos un poco más. Pero. De momento somos 1500. Muchísimas gracias a todos. Síganme en las redes. Para no perderse. Todo lo que subo cada día. Y que les quiero muchísimo. ¡Chao! Suscríbete. Suscríbete. Dale like al video. Suscríbete. 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 Dale like al video. Y suscríbete. Suscríbete.